Hoy vamos a preparar un cheesecake de mango con nuestra nueva salsa vermelo. Es una salsa muy versátil ya que tiene notas dulces, ácidas, picantes, frutales y adicional se puede preparar tanto en preparaciones saladas como dulces y en frío o en caliente, espero la disfruten. Para hacer el cheesecake lo primero es triturar las galletas hasta obtener un polvo. Ponemos en un bowl y agregamos la mantequilla retida. Mezclamos bien y ponemos la mezcla sobre un molde con fondo desmontable. Presionamos la galleta en el fondo y llevamos a nevera durante 30 minutos. Para el relleno, en un bowl ponemos el queso crema y batimos hasta que esté blando y cremoso. Agregar la crema de leche y batir hasta obtener una textura semi espesa. Derretimos el chocolate blanco en microondas o al baño varía. Agregamos el chocolate a la mezcla de queso crema e inmediatamente incorporamos para integrar bien. Agregar la pulpa de mango y el zumo de limón y mezclar hasta integrar bien. En un bowl pequeño poner el agua y la gelatina en polvo. Dejar que ésta se hidrate por 5 minutos y luego calentar en microondas para que se disuelva. Agregar un poco de la mezcla del cheesecake a la gelatina disuelta y mezclar bien. Esto con el fin de igualar las temperaturas y que la gelatina no se endurezca inmediatamente la mezclamos con un cheesecake. Añadir la gelatina templada a la mezcla de cheesecake y mezclar hasta que quede homogénea. Poner esta mezcla sobre la base de galletas previamente enfriada. Dar unos pequeños golpes al molde sobre la mesa para liberar burbujas de aire que puedan quedar atrapadas dentro de la mezcla. Llevar a la nevera por mínimo 3 horas. Ahora viene la parte que hará brillar esta preparación, la salsa. Calentamos la salsa vermelo safran con azúcar y el mango picado a fuego alto. Dejamos hervir hasta que se disuelva el azúcar y espese un poco. Dejamos enfriar durante 5 minutos y bañamos el cheesecake con la salsa. Para dar un toque fresco al emplatado podemos decorar con hojas de hierbabuena y ahora sí, a disfrutar.